en la pista el lote número 82 lote número 82 son tres hembras de levante que pesaron 470 kilos promediaron a 157 llegaron de puerto boyacá la base por estas tres hembras es de 6 mil 500 pesos es el lote 82 si fue empezado a las 9 y 19 de la mañana 9 y 19 la hora al pesar